Vamos a estar, habíamos dicho, hacer un programa un poquito más corto, pero vamos a estar como hacemos habitualmente. Mañana, abriendo Tiempo de Radio, tal como lo hacemos todos los lunes, pero ayer no pudimos hacer el programa, mañana abre Tiempo de Radio Ricardo Eguía, Historia de los Querandíes, una trayectoria de muchísimas décadas de este conjunto regional del que Ricardo es fundador y que mañana nos va a contar, entre otras cosas, va a hablar de la Escuela Gándara, va a hablar de su primera maestra, va a hablar de cómo se inicia en el canto, de su disco solista, de Pirín Macei, del amigo Frat Arcángel, y bueno, de tantas cosas. Mañana Ricardo Eguía abre Tiempo de Radio. Me voy a saludar a este señor amigo, qué foto le han puesto allí, che, no va a bailar, le aclaro a la gente, el pericón nacional de hoy, Felipe, no lo va a tener con esta indumentaria, he visto una indumentaria que tiene, me parece parecido, después él me va a decir, me parece que si no está hecho un diablo de Güemes, pegan el palo, pero muy onda Güemes, la indumentaria. Acá lo han puesto haciendo un sombrero basco, debe haber estado en el brazola bailando alguna jota cordobesa, no, si quieren. Felipe, querido, ¿cómo te va? Feliz Día de la Patria, Feliz Día de la Independencia, buen día. Hola Rubén, querido, felicidades para todos, feliz Día de la querida Independencia, viva la patria, y bueno, acá estamos, un día maravilloso. Sí, el sol del 25 se ha convertido en el sol del 9 de julio, viene a su mano. El sol del 9 de julio, es el sol que nos va a estar acompañando en estos festejos, de estos 208 años en este independiente. Felipe, bueno, el lunes, pensaba estar charlando el lunes de esto con vos, pero el lunes no pudimos hacer programa por falta de energía eléctrica, no pagamos la cuenta y si no pagás te corta la cuenta. Si no pagás, lamentablemente, claro. Pero bueno, ahora conseguimos pagar. A todos nos pasa, nos ha pasado en algún momento. Nos ha pasado en serio en algún momento, así que esto es un chiste. Felipe, hay mucha expectativa, porque el programa oficial de actos de Chascomús hoy, que con muy buen criterio se realiza en el horario que se realiza y no, como por ejemplo en ranchos que a las 9 y media de la mañana tenían citado, entre otras delegaciones de chicos y demás, un verdadero disparate, que a esta altura, con estas temperaturas, estén haciendo actos, a esa hora, con buen criterio, digo, Chascomús, se va a realizar a una hora que permite que la gente mayor, que los chicos, que todos puedan acompañar. Y el plato fuerte, la gran expectativa, es ese pericón que venís ensayando, porque no es fácil sacar, y con vos menos, que sos tan exigente, tan detallista, un pericón que va a tener qué cantidad de parejas. Bueno, sí, como decís vos, en primer lugar el horario que ha elegido la gente de Municipalidad de Chascomús es el ideal, en esta época donde hace tanto frío, en esta ocasión donde nos visita tanta gente de afuera para bailar nuestro gran pericón, que somos 230 parejas, así que es un horario lindo donde la gente que nos acompaña desde afuera, no tiene que madrugar, venir temprano, bueno, un montón de cosas, un montón de cosas que... Porque además hay parejas de toda la región, o de gran parte de la región. Tal cual, el año pasado yo, hacía muy poco que yo había tomado la dirección del grupo del pericón amigo de la ciudad de Chascomús, y lo hicimos con gente solamente locales, gente que uno convocó, que sabemos que a través de tantos años ha participado de nuestro gran pericón junto a Marilín Canosa, y bueno, este año un poco quisimos apostar un poco de la gente, toda la gente y amigos que uno tiene a través de la cuenca de Salado, como General Belgrano, Ranchos, Lezama, bueno, toda la gente de la región y toda la gente que nos va a acompañar desde la ciudad de La Plata, que es... La Plata abarca un abanico muy grande de bailarines y de agrupaciones folclóricas. Sí, sí, claro. Así que bueno, este año convocamos a través de la musicalidad de Chascomús, de la mano mía, bueno, y gracias a ellos tuvimos una aceptación muy, pero muy importante, así que es una expectativa, a mí en lo personal, es una expectativa muy grande porque es el primer pericón que yo voy a realizar de esta magnitud, ¿no? Así que bueno. Ahora, Felipe, vos has coordinado, has encabezado los ensayos, has marcado la corio, me dicen que algunos comentarios que he oído que es un pericón tradicional, pero hecho un poco más lento. Sí, tal cual. Donde seguramente estarás procurando, privilegiando, conociéndote a vos, por allí privilegiando la elegancia, la estampa. Tal cual, tal cual. Un poco siempre respetando, siendo muy respetuosos con nuestros vestuarios, con las fichas de época, bueno. Algunos te han bautizado Felipe Mirey. ¿Eh? Mirey te han puesto. Ah, ¿sí? Sí, porque dice que hoy van varios dispuestos a ver cómo a alguno le decís, vos viniste con esa pincha, ¡fuera! Vos viniste, ¡fuera! ¿Hay algo de eso o no? Vos me conocés bien y soy muy exigente en ese tipo de cosas. ¿Viste cómo le cuento? ¿Cómo le grafico a la gente el entrevistado y lo que puede llegar a ocurrir? Respetuoso, un poco respetuoso con las fichas que nos ponemos, respetuoso a la danza que vamos a bailar, que es nuestra danza argentina, nuestro gran pericón. Como me hubiese gustado, me hubiese encantado. Al momento en que la gente va y está parada y que vea un lindo espectáculo. Me hubiese encantado bailar este pericón. Me hubiese encantado, en serio. Hemos compartido. Sí, bueno, sí, tuve tanta suerte, se ríe Visiglia y todo, tuve tanta suerte que entre 500 parejas, no sé cuántos éramos, me tocó bailar al lado de Felipe Gila. Sí, en la Expo Branser me parece que fue. En la Expo Branser me parece que fue. Sí, la gente se daba cuenta que Felipe me miraba y me copiaba. Se perdía ahí en la Cruz del Sur, arrancó un poco para otro lado y me miró y se acomodó, yo le hacía referencia y decía, copia tranquilo Felipe, copia tranquilo. Si Dios quiere el año que viene, le vamos a sumar a nuestro gran pericón. Bueno, Felipe. El próximo 9 de julio, tenemos un año para trabajar, mirá. Felipe, querido, ¿y hoy a qué hora está previsto el pericón? ¿Forma parte un poco del cierre del espectáculo? El pericón a las 15 horas hacemos un desfile con todas las agrupaciones que nos acompañan. Sí. Sobre calle Mitre, esto se va a realizar sobre calle Mitre. Un desfile con todas las delegaciones, como te decía, que nos van a estar acompañando. ¿Y después se baila alrededor del reloj? ¿Cómo? ¿Se baila alrededor del reloj? No, no, salimos desde el reloj hacia costanera para que tengan un... Ajá. Y bueno, hacemos el desfile y bueno, luego de ese desfile ya el gran pericón, que va a estar bastoneado por José Luis Redondo, este bastonero tan reconocido en toda la provincia. Con él bailamos en branche. Con él bailamos en branche, en tal cual. Y bueno, después de ese pericón va a haber un desfile tradicionalista, tengo entendido por parte de la gente del Fortín Chajomús. Y luego vamos a bailar un poco de nuestras danzas folclóricas, ahí en la plaza. Muy bien. Para que la gente que nos quede acompañar y bueno. Muy bien. ¿Y qué danza, qué danza, además del pericón, qué danza se baila hoy? ¿Qué danza se hermana desde la música y la danza con el 9 de julio? Y hoy estamos en una fecha donde es festividad, así que podemos bailar chacarera, es festejo, así que estamos festejando el Día de Nuestra Independencia, así que son... Es alegría. Esa es donde uno puede... Se puede bailar una cueca también, entonces. También, también. Bueno, y si es samba, que sea carpera. Tal cual. ¿Eh? O samba alegre. O samba alegre, no puede. Así que bueno, están todos invitados, invitamos a toda la gente de Chacomús, a toda la gente de la región, que sé que también van a venir a acompañar a cada uno, a acompañar a su gente, ¿no? A su pueblo. Así que bueno, los esperamos a todos a partir de las 15 horas, es la parte de nuestro desfile, de nuestro gran pericón. Lo vamos a tener, por suerte, lo vamos a tener filmado y ya tenemos los convenios hechos para tenerlo en nuestra pantalla en los próximos días, ¿eh? Bueno, Galle, les mando un abrazo grande. Muchas gracias, como siempre te digo, por difundir nuestros trabajos, nuestros... Uno hace mucho tiempo que viene trabajando sobre esto y es lindo que la gente se entere y que nos acompañe. Felipe, es lo menos que debemos hacer. Te mando un abrazo grande, saludos para toda tu familia, para el flaco, para Patricia, para Teresa. Gracias, muchas gracias. Saben que los quiero mucho y ya nos estaremos viendo. Será un lujo ver ese pericón y verte bailar después en el día de hoy. Abrazo grande, ¿eh? Un abrazo grande, Galle. Un abrazo grande para todos ahí. Felipe Gil es el gran profesor de folclore de danza que hoy presenta Pericón en este 9 de julio en Chascomús a partir de las 15 horas allí sobre la Plaza Independencia.